El mar está lleno de historias y no mucha gente se detiene a escucharlas. Son generalmente marinos o pescadores, personajes supersticiosos que traen los cuentos del océano al puerto para compartirlos con la gente. En esta aventura vamos a escuchar a algunos. Suscríbete al canal ahora, convertite en un tabernaculero de la taberna de rol y consigue ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y una caña para pescar la cena. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernaculeros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. El libro Los Fantasmas de San Marge nos trae 7 aventuras clásicas de Deide adaptadas a 5ª edición. Todas ellas en un set importuario en la pequeña villa pesquera de San Marge. Se pueden jugar con partidas independientes o en modo correlativo para crear una campaña donde jugamos aventuras marítimas. También queda muy bien para jugarlas después del asalto de los dragones o junto con las aventuras del portal bostezante. Idealmente deberían tener el manual del jugador, el del máster y el manual de monstruos. La primera parte del manual nos trae una explicación en extremo detalle de la aldea. Es tan específica que podríamos usar este puerto en cualquier aventura que querramos, incluso Alhombrú. Más allá de lo que esté escrito en esta sección, toda la parte de la descripción del pueblo me parece excelente como boceto para ayudarnos a escribir un pueblo nuestro desde cero. En cuanto a la política del lugar, tenemos dos facciones. Los tradicionalistas, que prefieren volver a las antiguas formas de vida, ya que así sobrevivieron bastante. Y por otro lado, tenemos a los lealistas, que prefieren incrementar el comercio, dándoles a San Marge la posibilidad de convertirse en un puerto mercante de gran reconocimiento. Esta división de ideales establece el escenario para muchas de las cosas que van a pasar en nuestras aventuras. Además de las descripciones de cada facción, también tenemos nespecies importantes que pertenecen a cada una, qué otra cosa hacen en el pueblo y cómo rolearlos en el caso de que los personajes quieran interactuar con ellos. Leyendo esta sección, vamos a aprender todo de la aldea. Sus comercios, sus defensas, lugares de interés, alrededores y posibles encuentros aleatorios. Uno de los detalles que más me gustaron es el estado de ánimo del pueblo. Hay una pequeña tabla que nos va a ayudar a interpretar a la gente del lugar en base a la pesca que consiguieron. Mi sección favorita del libro, por lejos, es la que habla de los barcos y el mar. Tenemos los detalles de qué característica tiene cada barco, qué función cumple y hasta reglas para usarlos durante el juego. Conserva cada nave como trofeo. Si me ayudas, te prometo el que desees. Además de los stats de cada uno, también tenemos las composiciones de las tripulaciones que podrían habilitar las naves. Y una descripción de cada rango dentro de la tripulación para saber qué tiene que hacer cada uno. Esto no es todo con la tripulación. Hay tres reglas para medir la lealtad y calidad. Otra para los motines y qué pasa cuando descansan en tierra. ¿Quién será capitán si matamos al capitán? Lo votaremos. Y debería ser yo porque soy el más experimentado. No, 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 no. También tenemos mejoras para el barco. Esto es para el casco, armas, velas y otras cosas más. Pero lo mejor son las reglas de combate marítimo. Las hojas de los barcos son realmente sorprendentes. Pero son cosas lentos y pesadas. Así que cada tripulante tiene que tomar posición en la nave para poder tomar las acciones correspondientes. Porque sin que nadie use los cañones, el barco no va a disparar. Tenemos reglas para el viaje en el mar que nos van a ayudar a entender las distancias y tiempo en el agua junto con actividades para hacer ni tras haya tiempo libre. Vamos, chicos. Tenemos que recuperar esa mapa. Ese pirata va a ser hecho cuando se cae en nuestra caja. Inmediatamente después tenemos una genial y divertida lista de peligros en el mar. Empezando por conflictos en la tripulación. Alguien le robó algo a alguien, peleas por comida, intentos de asesinatos y otras cosas geniales como incendios o neblinas. Además de esto, vamos a aprender mucho del ambiente marítimo y qué nos podemos encontrar en él. Si quieren jugar algo así, les recomiendo leer esta sección y ver el video que hicimos del terreno en el mar. Van a encontrar desde la iluminación en las profundidades, nieblas mágicas y hasta torbellinos. Hay tablas con un montón de ejemplos de islas misteriosas que aparecen y desaparecen con las mareas. Pueden tener monstruos o encuentros aleatorios. Otra cosa genial y tal vez difícil de usar son las locaciones subacuáticas, como arrecifes, cuevas o tumbas de tritones. Volviendo a la aventura, como dijimos, este libro trae siete. Y debido a que se pueden jugar como individuales, cada una tiene una conclusión. Lo interesante es que son muy diferentes entre sí. En la primera van a tener que investigar una extraña casa relacionada con traficantes. Pero en la segunda tienen que descubrir un secreto entre hombres lagarto y saguajines. Y así con el resto de las historias del libro. Va a ser bien diferente, como si jugaran algo nuevo cada vez que empiezan una. Mi aventura favorita del libro tiene que ser Operación de Salvataje. Un barco perdido aparece navegando a la deriva en el mar y es la última oportunidad de rescatarlo. Hay que investigar qué le pasó al barco, lidiar con los problemas que tiene y recuperarlo lo mejor que pueda. Me gusta porque empieza con tensión. Un barco silencioso y muerto, pero esconde algo terrible. Al final del libro tenemos un discreto bestiario con buen material acuático para que nos guste. Algunos son conocidos como los piratas o los saguajines, pero hay bichos nuevos como los lokata, unos peces humanoides que viven en la región. O los kraken jóvenes, que me los imagino súper tiernos, pero deben ser totalmente aterradores con un valor de desafío 14. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo video vamos a seguir explorando D&D y lo van a decir nuestros Patreons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si no quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves y viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su pirata favorito? El mío, sin dudarlo, es Steve Bonnet de Our Flag Means There. Se la súper recomiendo, veanla genial. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.